Bojan, ¿les pasó la factura el segundo tiempo, el ritmo de juego del Deportivo Zapriza? Sí, yo creo que la segunda parte ellos han salido muy intensos, creándonos muchas ocasiones. Nosotros prácticamente no podíamos controlar, tener el control del partido como en ciertos... ...mayoría de momentos en la primera parte lo tuvimos. Pero bueno, yo creo que nos tenemos que ir contentos, hemos resultado fuera de casa, primer partido, o sea, hay que estar contentos. ¿Cómo jugar el siguiente partido la próxima semana, sabiendo que es un partido de ida y vuelta nada más? Sí, sabíamos que son 180 minutos, jugar acá el primero a nosotros nos daba, pues bueno, esa cierta ventaja. Yo creo que hemos competido bien, veníamos hablando de eso, que nosotros queremos competir contra cualquier equipo. Y hemos competido contra un gran equipo, contra Zapriza, con una cacha que aprieta mucho. Así que, bueno, nos llevamos un buen empate. Hay que pensar en el partido la semana que viene ahora. Muchas gracias. Muchas gracias.